Ñañitos, Ñañitos, hoy día pues me van a acompañar a comprar pescado para hacerme sudadito y el día de hoy vamos a comprar el famoso pescado llamado sardín y acá les muestro un poco del mercado donde que yo me siento en casa y verdad cuando me voy al mercado todo lo que quiero cuando ya paso por ahí mi boca haciendo agua nomás yo encuentro, uy para los pochecos, yo hay de todo, hay cocona, tapiriba, mango verde, ay no de todo encuentras yo hola que tal mochacos y mochaquillas, como están el día de hoy me van a acompañar a hacer un riquísimo sudado de sardina y ahí tu pues estarás diciendo, y que pues sardina, a tu, nocho vamos a hacer de ese delicioso pescadito de esta riquísima selva, de mi bella selva pescado sardina, mira pecho sardina, logran, a ver bien o sea en chehua, ya de eso vamos a hacer el día de hoy límite sudado no les voy a decir, les voy a enseñar porque después salen rajones por aquí y rajones por allá así que me acuerdan mi estilo ya, entonces yo puede ser quien voy a comer, no tu y ahí por otro lado esta sección se llama cocinando con la achita tablacha primero lo que tenemos que hacer es lavar el pescado pero ya está lavado, ahora picamos nuestro ají dulce también nuestra riquísima cebollita, cebollita, cebolla también vamos a necesitar nuestro sacho colandro, como toda selvática pues todo regional, ya y que más, nada más y como buena selvática y igual tale vamos a hacer nuestro inguiri, ya hecho por acá tengo mi platanito, bellaquito esto vamos a poner a hervir si no sabías, ya no vas a comer crudo, tienes que hacer hervir, pelar y hacer hervir, ya por favor y pues dirás, ¿por qué en la selva todo comen con plátano? ¿por qué? porque si no es plátano nosotros no vivimos, entonces sin el plátano no somos nada pues decían, no sean criticones, pues cualquier cosita ya están haciendo crítica ya ya, ahora vamos a señalar nuestro plátano para poner a hervir mira y les voy a contar algo, cuando yo estaba en mi chacla dice que no, no me gusta pelar plata uno porque el plátano tiene una resina y que se pega en la mano pero tú, para que no sea porque este, la resina del plátano si tú te vas con un polo claro y te vas a cortar tu plátano tu racino de plátano para que cargues, pues de mancha y eso a mí me daba una me amargaba, pues pero esto, para que no tu mano se haga muy pegajos tienes que echarte un poquito de aceite y pelas tu plátano, todo normal bueno, acá ya tenemos nuestro platanito, ahora vamos a poner sangochar oye, 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 acá tenemos nuestra tablita bueno, acá también tengo bellaco maduro bueno, como toda selva, no me falta ya, aquí, ají dulce este es el famoso ají dulce picamos esto es un ají que no pica por eso se llama, pues, ají dulce no, 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 no oye, te comento que un día me estafaron con esto bueno, me dijeron ay, qué dulce, lleno parecía sacha selvática ya yo, ay, lo que me dejó de estafar así, de juácil ay, no, qué barbaridad no, 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 no me voy a dejar de estafar de esa forma y ese rato quise decir ¿cómo es posible con estos sucesos? ya picamos cámara rápida, por favor Dice que las aguas del río Amazonas También vamos a necesitar nuestros ajitos Ya vamos a pelar nuestro famoso ajitos Recuerden que yo solo les he dicho que me acompañen a cocinar No les estoy diciendo que les voy a enseñar Por favor, no sean muy liosos Como ya tenemos picado nuestro cebollito, nuestro ajel dulce, toda esa cosa Ahora lo que vamos a hacer es poner una olla Como acá ya está nuestra ollita, ahí vamos a hacer nuestro sudado Y medio pocheca, ya pues me veo Ay no Mira pues pocheca Mucha cocona que estoy comiendo Ya ya amiguitos, acá está la ollita Lo que vamos a hacer es Bueno, mira que les estoy diciendo Que me acompañen Que les voy a enseñar, por favor Echamos un poquito de aceitito Voy a hacer a mi estilo, por favor Ya, hoy yo no les quiero enseñar Estoy medio mishica Por favor, ahí está Ya, ahí lo que vamos a poner es nuestros ajitos Ya, ponemos nuestros ajitos Lo que vamos a echar Un poquito de cominito Este va a hacer para que aprendan, ya he hecho Un poquito de comino Qué más Qué barbarita Ya a vuelta estaba quemando un ratito Ay no Ya a vuelta quema del ajo Ay no Así Mira Chua, acá ya vamos a echar los cominos El ajo Y le he echado un poquito de Para que le dé un poco de colorcita Porque si no va a ser pocheco Bueno Ya Ahora Aquí pongo todo Mi ají dulce Lo que he picado Pues mi Mi tomate Y lo hago así Recuerdan que es también así Molesten Mira que tirve mi plátano Me fastidien Aquí está mi pescado Mira Chamaquina Hoy casi lo que le suelto con sus tripas Ay no Vénganse por aquí Hoy casi le pongo con todos sus tripas Ay no Qué largo más Y ahora vamos a componer mejor el pesca Ya está con sus tripas Con él Mira Hoy lo que está con huevo Ahora Acá ya tengo compuesto mi pescadito Mira esto Mira esto No se preocupe Que es la grasa del pescado Por si acaso Ahora lo que vamos a hacer Es poner acá Recuerda que se llama Pescado sardina Ya Recuerde siempre Listo Ay no Ah apaga de vuelta la cocina Ay no Yañitos Ya acá está nuestro sudado Ya mira Ve Aquí está Usted va a decir Párense chilicano Ya A mí me gusta jugoso Pues ya Párense la grana Por favor Y acá está nuestro sudado Ahora vamos a ver Mira Este pescado se hace apiacho Rapidito Entonces mínimo Debe hervir unos 10 minutos No más ¿Cómo se dice? Mínimo o máximo Ay no Medio larga también soy Ahí está nuestro ingiri Ay no Cocopa Creo que está diciendo De ingiri Ay no Voy a llevarle un poco de agua Cocopa Ay no Ya está de ingiri Pues sabe esta guambra ahí Bien señoritas Ya está nuestro sudadito Mira está rico Ahí está nuestro ingirito Medio cocopa Creo que ha salido Ahora vamos a servir Ujú Ñañito Ya está nuestro sudadito Nuestro ingirito Nuestro sudadito Rico lo que ha salido Ñaño Ñaña Verdad Bien riquito ha salido ¿Qué? Pues sabe Nada Sabe si sé cocinar Soy un experto Cocinando Jaja Como ya servimos Ahora vamos a comer Yo pues ahí estoy Yo primerito En comer Yo me encanta Comer mi ingiri Me encanta comer Mi bellaco Y bueno ahí te comiendo Y saboreando El pescado sardina Recuerden que hoy día Me han acompañado A hacer Me acompañaron No les estoy enseñando A hacer Un riquísimo sudadito De pescado sardina Ahí estoy comiendo Cocona Es lo que he echado Es cocona Con ají Lo que he echado Me he olvidado Grabar Pues Ya Este Bueno Muchísimas gracias Por estar acá No se olviden de compartir Comentar Gracias por sus bellísimos comentarios Por sus hermosos mensajes Voy a decir Cuídense mucho Le mando un beso Con su amor a Caimito Y un abrazo Pelejo Chao Chao